Somos dos esclavos, esclavo y esclava, y nuestro trabajo básicamente es abastecer de mierda a un escarabajo que propulsa a Trigeo a tener una conversación con los yeses, algo así tan metafóricamente precioso como eso. Tengo muchísima ilusión porque, no sé, yo soy muy futbolero, lo comparo como poder jugar un partido en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, como una final de Champions, es un escenario único donde uno conecta con cosas más allá de lo laboral, entran en juego las ilusiones, energías especiales, entonces tengo muchísimas ganas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.